Es una fundación del Partido Socialista, Diego López Garrido, coautor de ese interesantísimo informe, coordinador de ese informe catedrático de Derecho Constitucional. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Estamos conociendo informe tras informe. El de ayer de la Fundación Alternativas dice taxativamente lo que han venido a decir, bueno, Obama, Merkel, la Unión Europea, estaría Cataluña fuera de los organismos internacionales, empezando por la propia Unión Europea. Sí, pero todos estos líderes lo han dicho no porque ellos quieran que esté o no esté, lo han dicho porque saben que detrás de eso hay un fundamento jurídico. Es decir, que hay una realidad jurídica que desencadenaría esa, no es una decisión de nadie, es que sencillamente la ley europea hace que un país, una parte de un país que se va de un Estado de la Unión, es un Estado tercero y por tanto, suponiendo que se constituya como Estado, y por tanto no pertenece ya a la Unión. Bueno, en la hipótesis de que Cataluña fuera, en esa hipótesis, fuera una parte separada, desgajada de España, dejaría de estar en la Unión Europea, pero dejaría de estar en todas las organizaciones internacionales en las que está España, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, G20, etc. Bueno, estos son hechos, son realidades, pero yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tony Bolaños, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Hay una Cataluña, parte de una sociedad catalana, aquellos que representan la lista de Juntos por el Sí, que parecen impermeables a esta realidad. Es tozuda, porque los hechos son hechos. No lo parecen, lo son. O sea, la reacción cuando ayer Diego López Garrido presentó el documento fue, primero, ¿qué va a decir? Es el PSOE, el PSOE es el PP y todos estamos en el bando de los malos, o sea, todos los que no estamos a favor de la independencia, y acto seguido es, es un paso más de la campaña del miedo. Fijaros que más por la tarde, ayer en el mitin, dijo, ahora hemos de votar para que se entere Madrid y para que se entere Bruselas, ahora ya hemos aumentado el nivel de frentes, no sé, ahora... Bueno, pues están en esto, y son impermeables a todo lo que se diga. De hecho, ayer el candidato de Juntos por el Sí, que por fin se dignó a ir a un debate, dijo, el discurso está habitual, ¿y qué va a hacer Europa sin nosotros? ¿Cómo va a permitirse Europa...? Esto es como lo del continente está aislado, ¿no? Pero no ríais, es que lo dicen, y lo remachan, y se lo creen, y se lo creen. Dicen, ¿cómo va Europa a prescindir de 7 millones de catalanes? Bueno, el ejemplo de Grecia, Londres, hace cuatro días. O sea, cuando Cipras planta cara a Bruselas, y al final, acaba con el rabo entre las piernas. Bueno, Carmen Tomás, bienvenida también. Estamos informe sobre informe, hecho sobre hecho, y aquí la realidad se transforma, porque la transforman por arte de magia, ¿no?, los nacionalistas. Seguro que ahora Diego puede ampliarlo, porque él ha dicho de todos los organismos internacionales, pero también perderían cualquier relación comercial que se haya establecido entre la Unión Europea y países terceros. O sea, aranceles y a que salgan carísimos sus productos. La Unión Europea ha cerrado con Marruecos para la exportación, no sé, fuera. O sea, liquidados ese mismo día, también pierden esa condición. Y luego hay que decir que no solamente están los informes de los que no queremos que esto suceda, sino que está el de la propia Generalitat, escondido en un cajón durante no sé cuánto tiempo. Ayer lo disaccionábamos. Que reconoce, exacto, que reconoce, ellos mismos reconocen, pero se lo han ocultado a los catalanes, que su delirio llevaría a un corralito exactamente igual que el que han sufrido los griegos hace poco. Y hemos visto cómo los pensionistas no han podido cobrar su pensión, cómo la gente ha tenido que andarse ahí con los de cuenta euros. Gracias, Carmen. Pero le quiero saludar también a Miguel Ángel. Total, buenos días. Miguel Ángel, yo creo que es la campaña más fantásticamente realizada que yo conozco de los últimos tiempos. Cómo ha calado el mensaje nacionalista y hasta qué punto le resulta inverosímil y no les afecta todo esto, que sería una realidad verdaderamente cruda, ¿no? Es una travesía en el desierto muy, muy difícil. Esto no es una campaña electoral, no es una campaña política, es activismo. Desde hace muchos años. Sí, entonces, estar en el activismo es estar en algo no racional. No tiene seguidores, tiene creyentes, como en su momento los ha tenido Podemos, ¿no? Es muy difícil luchar contra el activismo, porque cuando les dices, se van a quedar sin pensiones, no da igual. El puerto de Barcelona no tendrá tráfico, no da igual. No, no, pensiones no. Mejor. Van a cobrar. Más. Van a cobrar. Más. Si las mujeres van a ser más mujeres, imagínate qué va a pasar con las pensiones. En el programa electoral de Convergencia Democrática del 2010, se dijo que en un país independiente habría menos enfermos de cáncer. Claro. Y menos accidentes de tráfico. Pero me gustaría hacer un matiz con respecto a los datos que ha dado Víctor de exportaciones. Esas exportaciones no son por ser productos catalanes, son por ser productos españoles. Exacto. Es España la que está exportando a China o a Estados Unidos. Es España la que se está comprando entre nosotros mismos. Los cántabros tan ilustres como Joaquín no miran si la lata de atún, de dónde viene, es un producto que está en el supermercado. Pero, como se pusieran el resto de los países, a distinguir de dónde viene, si viene de Cataluña o no, veremos a ver cuánto venden en Aragón. Eso es, pero... Se ha hecho menos ventas a Estados Unidos a pesar de que tienen una embajada en el centro de Nueva York que cuesta un pastón. Es decir, que muy bien, muy bien, las relaciones internacionales y comerciales no se le dan. A ver, lo que han vendido a Estados Unidos es el Cava. Y eso lo hace con el Nueva York y ellos elitos. Pues entonces, ¿para qué quieren la embajada en el Rainbow Road? En el Rainbow Road. Es que, por eso digo, que son productos españoles, no son productos específicamente de una región. Porque la botella de vidrio, no sé si se echa en Cataluña o la importan de, no sé dónde se hace la botella del Cava. Pero a lo mejor no se hace en Cataluña, se hace en Murcia. Porque somos un país. El coche será extremeño. Todos estas relaciones comerciales, evidentemente, se hacen con la moneda única. Porque estamos dentro de la zona euro. Y ahí retomo el informe de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido. Es que hemos escuchado también, desde el mensaje nacionalista, cómo, aunque se fueran de la Unión Europea, se quedarían con el euro. Porque podrían mantener el euro como moneda. Y esto es absolutamente falso. Bueno, cualquier país puede utilizar las monedas que quiera. Y cualquier persona. Puedes tener en tu casa dólares o rublos. O sea, sí que, claro, totalmente que las transacciones son la moneda que se quiera. Pero eso no significa estar en el euro. Claro. Porque el sistema del euro significa estar en el Banco Central, solamente estar en los Estados miembros, estar en el eurogrupo, en el eurosistema. Es decir, si tú no estás ahí, si tú no te beneficias de la financiación del Banco Central Europeo, a tus empresas, si no te beneficias del Banco Europeo de Inversiones, por cierto, tampoco, no estás en el euro. Tú puedes manejar euros, pero no estás en el sistema del euro. Y lo que yo quería enfatizar sobre todo es que esto, esto no es, en fin, puede resultar un poco dogmático, pero esto no es muy opinable. Mientras que esto que estabais hablando antes, pues es más opinable, sobre las consecuencias económicas y tal, es que esto no es opinable. Es que si te vas, te vas. Y los perjuicios para Cataluña, porque ese tipo de planteamientos, yo creo que hay que hacerlos desde el cariño a Cataluña. Desde el amor a Cataluña, ¿no? Es decir, es que es muy perjudicial el que esto suceda. Y lo que la Fundación Alternativas pensó cuando nos encargó a los tres catedráticos que hemos hecho este informe, Apachealdecoa, Gregorio Cámara y yo, es que resulta que en la campaña electoral lo que se está diciendo es que no se va Cataluña de la Unión. Es que las listas electorales independentistas o la Generalitat de Cataluña lo que está diciendo es que no, que nos quedamos. Hay frases que, es decir, al elector que va a votar el día 27, ese tiene que saber la verdad. No se le puede ocultar la verdad. Por eso es porque es importante que se le diga, mire, es que esto va a pasar. Y usted decida, pero que sepa que no es cierto lo que le están diciendo, de que no, no, si nos vamos a quedar, si vamos a... No, no, es que esto es indefectible. Es que Cataluña se iría de la Unión, se iría de la ONU, se iría del Euro, se iría de Schengen, se iría de los tratados internacionales en donde está ahora mismo España, ¿no? Pero ¿sabes cuál será la respuesta a esto que tú estás planteando? Si esto sucede, que luego te tienes que salir de la Unión Europea, te tienes que salir de la OTAN, de la ONU, ¿quién será el culpable? España. España que nos maltrata, que ese es el mensaje de esta campaña. El otro día, cuando Obama dijo lo que dijo en la Casa Blanca, el titular de uno de los diarios nacionalistas más importantes, el PUR, es Cataluña entra en la Casa Blanca. Claro, tú te quedas perplejo. Yo estaba en un debate de TV3, cuando esa era la primera noticia, luego entrevistaban a lo que sería el ministro de Exteriores de Cataluña, luego decían que había tenido una fantástica reunión en el Parlamento de Bélgica, digo, no, no, o sea, a ver, o sea, es todo este mensaje, todo este envoltorio que lo lía todo, y si luego nos quedamos fuera, los catalanes nos quedamos fuera gracias a esta habilidad de este gobierno y de estas listas, bueno, la culpa será de España, porque vamos, yo me veo, o sea, la imagen la tengo muy bien grabada, a Margallo amenazando a Obama en el despacho Oval para que dijera ese mensaje. Ahora hablaremos, ahora hablaremos. Esto, me permites Isabel, esto es importante, lo que se estudia en el informe no es lo que puede o no hacer el Estado español, no depende del Estado español, no tiene nada que ver con el Estado español, aunque quisiera el Estado español, es que es aplicación de la ley europea. Esto es muy interesante, o sea, es que aunque en España el Estado español dijera, venga, pues que nos dividimos, saldría automáticamente, porque no está dentro de esos tratados. Bueno, no, por supuesto que sale, luego viene la segunda parte, se sale de todos esos sitios por aplicación de la ley. De la legalidad internacional. Pero no porque lo quiera el Estado español, porque lo van a querer todos los demás estados. Es decir, la cuestión viene, bueno, sí, pero podremos volver, ¿no? El asunto es, sí, podremos volver. Si usted se va de un sitio rompiendo la ley española y europea, porque esto rompe la ley europea, no solamente la Constitución. ¿Cómo sería recibido en ese entorno europeo? No, claro, si tú vas, tú te vas de un Estado rompiendo ese Estado, rompiendo la ley europea, es inimaginable que luego te van a decir, venga enseguida. No eres fiable. Eso es algo absolutamente inimaginable, ¿no? Porque ustedes en el informe, ustedes en el informe, habla de que los efectos desestabilizadores serían enormes. Ese es un punto muy importante. Vamos a ver. Ningún Estado de la Unión aceptaría una fórmula que aparece en algunos de los informes que ha hecho el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que depende de la Generalitat, no aceptaría un sistema en el cual una parte de un territorio de cualquier Estado se va rompiendo la legalidad, rompiendo la legalidad europea y, a continuación, sigue en la Unión. Es que eso no lo aceptaría nadie. Es decir, eso sería el fin de la Unión. Es decir, cualquier región, parte de territorio, sabe que se va de la Unión porque se va de un Estado, pero se va a quedar en la Unión. Es decir, se va de Chequia, pero sigue en la Unión. Se va de Francia, pero sigue en la Unión. Se va de Italia, la Palania, se va de Italia, pero sigue en la Unión. Bueno, eso sería el fin de la Unión Europea. Sería imposible de sostener, ¿no? Por lo tanto, es lógico que el conjunto de los países de la Unión, no el Estado español, el conjunto de los países del Estado español, de la Unión Europea, no pueden aceptar que esa sea una fórmula posible. Porque, bueno, sería, cundiría el ejemplo. Mañana sería otro, luego otro, luego otro. Bueno, es imposible que en Europa hay 300 regiones. Entiendo. 300 regiones. Pues, Miguel Ángel, frente a todo este discurso y todos estos hechos, ayer pudimos escuchar de nuevo al presidente de la Generalitat, a Turmas, todo esto decir, bueno, si es que nosotros no somos súbditos de nadie, ¿pero qué nos están diciendo? Vamos a verlo. No quiere decir que seamos súbditos, que simplemente bajamos la cabeza frente a cualquier ventolera. Somos gente libre y ahora lo demostraremos. No somos propiedad de nadie, de nadie, tampoco del Estado español. Pero si nadie está diciendo que sean propiedad, Diego López Garrido, es que no es ser propiedad, es que usted forma parte de 28 estados que conforman un ente que se llama Unión Europea. Más bien es al contrario. Cataluña es uno de los propietarios del Estado español. Cataluña es uno de los propietarios de Europa. Como es una comunidad autónoma, como es Cantabria, la comunidad de Joaquín. Es que, en realidad, son propietarios, son copropietarios. Somos todos los españoles copropietarios de nuestro país. No es que nos posea nadie. Es exactamente lo contrario, ¿no? Y tampoco es que nadie le... Porque yo he escuchado también otra de las ideas que aparecen. No, es que la Unión Europea no nos podría expulsar. Si no se trata de que te expulse la Unión. Es que tú te vas. Es que tú te autoexcluyes de la Unión Europea. Y el ciudadano, ¿qué significa institucionalmente se van? Y el ciudadano catalán, todo hombre y mujer nacido en cualquier pueblo de Cataluña, para España, para la Unión Europea, pasa a ser un inmigrante ilegal. Bueno, es un ciudadano... No puede trabajar. Es un ciudadano que deja de ser ciudadano europeo, que eso sería incluso... Eso vulneraría la ley europea, porque son unos derechos adquiridos que no puedes arrebatártelos, salvo que el ciudadano, en este caso de Cataluña, mantuviera la nacionalidad de otro Estado miembro, que sería en este caso España, ¿no? Si tú tienes la nacionalidad de un Estado miembro, automáticamente tú eres ciudadano europeo. Si no eres nacional de un Estado miembro, no eres ciudadano europeo. Bueno, pues esa condición no la pierden, la de europeo. Si mantienen la nacionalidad española. Claro. Pero eso no depende de Cataluña. Pero si tú te vas de España, pierdes el pasaporte español. Pero tiene que irse Diego López Garrido, es algo que le quieras hacer un... No, no, no. Quiero darle las gracias, Diego López Garrido.